Buen día mi amor, buen día Aurelia, hola, buen día mi amor, buen día Aurelia Hola mi amor Buen día mi amor, buen día ¿Cómo estás? Buen día hoy, ¿maneciste bien? ¿Sí? Buena, me alegro mi amor Estás un poco afónica mi amor ¿Y Margarita qué está haciendo? ¿Está comiendo? A ver Hola Margarita Hola Aurelia La vaca, la vaca, la vaca, la pierna besa bien La vaca, la vaca, la vaca